muy buenas chavales como estamos aquí de gran 6 historia en el canal estamos aquí y tanto 5 line vale tengo que decir con line valiente aquí estoy con un truco para duplicar cualquier cosa y de 5 la demanda gente un truco para hacer millonarios de 50 gente bueno ver paso nada menos del juego vale nos venimos a optimización la presión tu ubicación vale el sistema tiene represión tu ubicación el centro presión el móvil con plaza de abarcamiento vale de plaza de abarcamiento de vehículos y el coche como duplica vale que siempre recomiendo que son unis que una bolsa oscurita un directo personalizado bueno estamos bien y nos hemos quedado de rostrar vale y esperamos que nos cargue bueno aquí en el que ha rotado posicionado equivalente muy igual de 1 de la equidad en mi en caso de plis 5 no falta de tales sólo quiere salir del menú de creador a que cuento les sale vale aquí tengo que dar a la equis cuando se los pongan siete ventajas de negra le damos botón ps y no tengo que unir al modo libre del modo de la play vale o sea aceptamos bien alerta se va a poner así un té de ventajas negra botón ps en un modo libre de la play vale tengo que combinar modo libre con el modo historia con el modo historia de gta vale 5 vale vamos a hacerlo yo no puedo enseñarlo porque estoy hablando de la play valente así que no lo puedo enseñar vale pero nada que no tengo que unir otra vez vale le damos a la equis a poner siete ventajas negra botón ps buscamos libre la play no hay que unirnos a modo libre la play vale y tengo combinado modo libre con el modo historia en el modo campaña del juego vale vamos a hacer ahí está ya me está cargando unirnos a esta 5 online ya me está me está cargando el juego esperamos que coja el online del juego de gta 5 este truco es masivo valiente sin ayuda y de placas limpias y es para nueva generación de consola para equipo serie y 5 vale para pc no sé si sin funcionar ahora no he hecho una partida pública aquí no sé si hay mucha gente pues nos vamos vale hemos estado line busca nueva sesión se permiten eso lo hacemos para que la gente no moleste no nos empiezan a matar y es para duplicar más más cómodamente vale esperamos que cargue de nuevo y nos tenemos que fijar valiente que el antiguo casino está sin vale de color rosa vale tenemos que ver el antiguo casino está sin con la gente si vemos el antiguo casino ya estamos listos para duplicar ahora nos ponemos mirando el casino detrás del casino ponemos aquí detrás del casino mirando el casino vale detrás y pedimos el 100 operaciones móviles vale menos del juego y con un propiedad 100 operaciones móviles solicitar 100 operaciones móviles vale y nos quedamos mirando el casino para que aparezca el camión detrás y no tenemos que ir a buscar vale vamos a tener que ir ahora a buscar ya apareció ahora guardamos el vehículo personal si no queremos duplicar con este vale un menú del juego vehículo más en el club personal vale y le pedimos a un mecánico un un isi vale marcamos el mecánico y le pedimos al coche que vamos a duplicar vale yo lo voy a hacer con un isi que por el isi me dan dos millones vale a ver talle aquí están mismas edición esperamos que nos lleguen no me llegó no montamos en el vehículo que hemos pedido vale y metemos el vehículo al al camión vale al centro operacionales móviles lo metemos detrás ya derecha no es ocupada no que sea la equis y ahora vale chavales se nos queda bugueado vale en este punto se nos queda bugueado el truco vale la cámara del centro operaciones se nos queda pillado vale lo veis se nos queda pillado menú del juego vale y nos suicidamos nos quitamos la vida vale regresamos al aparcamiento del casino y tenemos que montarnos en el centro operaciones móviles vale nos montamos nos vamos para atrás y le tengo que poner detrás unas hierbas o farolas árbol vale lo que sea vamos para atrás para atrás para atrás y os tengo que poner a cimbales aparte de atrás vale como estoy poniendo yo ahora nos montamos el vehículo vale y metemos el vehículo al centro de operaciones móviles vale a la plaza de arrecamiento vale como tengo detrás lo ponemos aquí detrás y le damos a fecha a derecha vale esperamos que cargue el juego nos vamos del vehículo menú del juego vehículo más de lo personal vale y ahora por fin vale chavales para terminar el truco solamente quedaría pedir al mecánico un LG vale los coches que no valen dinero los coches que se usan para hacer los trucos vale es de toda la vida vale el LG RH8 marcamos el mecánico y le pedimos el LG vale yo lo que pedí aquí del freno 894 aquí está vale el LG RH8 vale lo pedimos ahora ya solamente que espera que nos llegue el vehículo ya está aquí ya me llegó ahora nos montamos el LG vale y metemos el LG al centro de operaciones vale en la parte de atrás vale como hemos hecho con el LG nos metemos la parte de atrás fecha a derecha está bastante ocupada como que sí acepta esperamos de nuevo que nos cargue nos vamos del vehículo menú del juego vehículo vamos a hacer vehículo personal vale y ya si hubiese ido mis pasos vale chavales ya estaría duplicado el LG vale en mi caso vale que es el coche que yo pedí al mecánico lo voy a enseñar que ha duplicado vale me marca el mecánico y os voy a enseñar que el truco funciona vale que el truco va que funciona yo lo pedí es que no esto no ve 4 vale aquí está en el mar y si vale mira todo lo dice tengo ya de lo que es duplicado hasta lo que he ido haciendo vale hasta ahora y aquí estaría el mar y si que he hecho ahora vale el duple de la duplica vale pues nada gente ya sabéis todo pueden venir al canal un link que sale de muchísimo no olvides compartir si me gusta más trucos de chingos en línea y nada un saludo nos vemos en el próximo video chao